Bueno, hoy trae Infobae un trabajo donde hay una gran cantidad de 19 presas políticas, algunas torturadas y alejadas a su trabajo de Sebastián Navarrae. Hay algunos de los rostros que uno los puede observar, no sé si se ve por aquí. Este matrimonio. Esta señora Yelub Naspe, aquí. Samaira Romero, armario, aquí. Diana Daniela Díaz, aquí. Y esto me da mucho dolor. Y me recuerda situaciones de otros países de hace muchos años. La tortura, las mujeres, las esposas de militares, las mujeres oficiales. Y una de las personas que ayudó a preparar este trabajo y que es una gran luchadora de los derechos humanos, tenemos varios años cabalgando y algunas veces haciendo unos gritos que nadie escucha, pero que hay que hacerlo porque estamos obligados. Hay que respetar la condición humana. Teresli Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Teresli, agradezco mucho que hayas trabajado, que hayas contribuido en este reporte. Cuéntanos, Teresli, la situación. Cuéntanos cómo pudieron hacer el trabajo, qué se puede esperar y qué le puedes informar a Venezuela y al mundo de esta tragedia. Buenas tardes, ciudadanos. Muchísimas gracias por esta grandísima oportunidad. Bueno, sí, en el marco del proyecto Observatorio Nacional de Derechos Humanos, nosotros desde Justicia y Proceso Venezuela hicimos esta investigación y hemos contabilizado desde hace muchos años los presos políticos, que da 300, la cifra da en este momento, alcanza 334 presos políticos. Y de esos 334 tenemos 19 mujeres. ¿Qué hemos querido desde el Observatorio de Derechos Humanos destacar con relación a los presos políticos? Porque ellos no son solo cifras. Detrás de ellos hay historias, hay familias, hay madres, hay tristezas, hay aciertos, hay fracasos. Pero comenzamos con las 19 mujeres porque conseguimos en el estudio, pormenorizar la documentación detallada de cada uno de esos casos, conseguimos que, por ejemplo, son 19 que nosotros contamos, faltan muchas, esta cuenta se hizo, esta documentación de manera directa con sus abogados, con algunas organizaciones de derechos humanos que llevan también sus casos con su familia y tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con alguna de ellas de manera directa. Pero quisimos destacar el sufrimiento y que esto se vea desde el punto de vista del hecho de ser mujer. Ellas son, la mayoría de ellas están en cárceles para hombres. No es que digamos que el INOF, que es la otra cárcel donde tenemos tres presas políticas, es mejor que la DG5 o el SEBIN. Es el trato de lo que estamos hablando, son tratadas como hombres. De esas 19, 16 de ellas fueron sometidas a torturas físicas, psicológicas, de todo tipo. Y dos, no nos quisieron decir, pues no hemos tenido el contacto directo con ellas, que nos puedan aseverar si fue o no, y una sola dijo que no. Cinco de ellas tienen hijos y ninguna ha vuelto a ver a sus hijos hasta el día de hoy. La que menos tiene tiempo, prese, tiene seis meses y la que más tiene, que es el UNASPE, tiene cinco años y dos meses. Las detenciones oscilan entre 10, 11, 12 meses apartados de su familia. Pero además pudimos determinar en este estudio que una práctica de verdad espantosa, no tengo cómo calificarla, es meter presa a los familiares, meter presos a los familiares, perseguir a la familia cuando se está en búsqueda de algún perseguido político. Y en esa circunstancia tenemos, por ejemplo, a María Auxiliadora Delgado Tavosqui, a quien están buscando es a su hermano. Como no lo encuentran, se la llevaron a ella, se llevaron a su esposo al apellido Marrufo. Eso les desgracia totalmente la vida, todo el entorno familiar acabado. En ese caso también tenemos a las hermanas Yulimar Alemán y Andreina Alemán. Ellas están presas, Yulimar, con el esposo. Tienen dos niños, pero además se llevaron a la tía también. Entonces, persiguiendo a Richard Alemán, que ya posterior a la detención de ellos, capturaron a Richard y no le dieron la libertad a estas tres personas, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pudiera haber pensado Richard Alemán. Porque otra cosa es que nos hemos encontrado que hasta los pensamientos son penalizados y perseguidos. Entonces, ni sabemos siquiera, porque no hemos hablado con él ni con sus abogados, si pensó o no pensó en libertar a Venezuela, en pertenecer a un movimiento X. Pero sin embargo, ahí están estas dos muchachas. Los hijos de Yulimar, uno tiene 11, la otra tiene dos años. Emir Lendris Benítez, además tiene presa a la hermana. O sea, los abuelos de esos niños tienen tres hijos presos y un yerno. Toda una familia destruida. Allí tenemos también a Emir Lendris Benítez, con el caso del dron. Ella está presa porque estaban persiguiendo al hermano de su esposo. Entonces, bueno, van presos el esposo y ella también. Incluso la agarran y ella tenía un perrito y el perrito lo tiraron a la calle en PUE. Y lo tiraron a la calle. Sus hijos quedaron abandonados. Diana. Diana es una muchachita que es militar. Tenía 11 meses como militar en Apure. Le pidieron el favor de una llamada telefónica, de un sargento que desertó, que le pasara a un capitán que estaba activo. No sé qué se hablaron ellos, dice ella. Pero entonces el capitán activo dijo que ella tenía conocimiento de un movimiento que se iba a gestar en Táchira. Esa niña inmediatamente la metieron debajo de un escritorio, la amarraron, le hicieron todo lo que le hicieron y ahí está perdiendo su vida en el INOF. Tenía una bebé. La bebé la tiene la mamá y vende café en el mercado municipal de Apure cuando puede para mantener a su hija separado. Hay otra muchacha del caso de la detención de la gobernadora de Monada. Está Yusimar Montilla, Yuri Marrangel y Carla Antón. Tres militares que obviamente también están perdiendo su vida y una de ellas se le practicó una cesárea forzada. Es lo que alegan sus abogados y su familia. Y bueno, separada, el niño más nunca lo vio, no lo amamanta, no hubo relación madre-bebé. Este tipo de cosas es lo que nosotros hemos querido resaltar en este informe, en búsqueda única y exclusivamente de la libertad de ellos. Queremos, en los casos, que se aplique el debido proceso y que se les otorgue definitivamente la libertad. Presley, ¿cómo caen estas informaciones hacia adentro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué hay hacia adentro? Sí. Ay, ciudadano, discúlpeme, por favor. Desde el teléfono prendido, qué vergüenza. No te preocupes. Este... ¿Qué hay hacia adentro de las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Cuándo hay este tipo de denuncia? Yo... Por los expedientes que nosotros hemos podido revisar, primero son investigaciones que están contenidas en un informe de la DGCIN, en el que nadie participa y nadie conoce, que se hace absolutamente violatorio al debido proceso, porque, bueno, se hacen revisiones de teléfonos, sin autorizaciones de los tribunales, sin autorizaciones de los jueces. Muchísimas veces, cuando ya estamos en los juicios, nos damos cuenta que ellos nos dicen, yo jamás hice esto, yo nunca he hablado de la forma como ellos dicen que yo hablo. Es decir, que pudieron haber estado sembrados esos mensajes. Lo que tienen es un gran miedo, y aquí va preso todo el que piense, el que hable, el que más o menos se desenmarque de la revolución y se quiera enmarcar en alguna opinión o gesta o algo de tipo democrática o para rescatar la democracia. Yo creo que hay un miedo enorme, allí se cuelan muchísimas cosas también, ciudadanos. Allí también hay oportunidades de sacar gente de su entorno y meterlos en estos casos, Gedeón, por ejemplo, que fue muy utilizado, de meter gente que les era molesta, y, bueno, allí se quedan para siempre. Porque, ¿qué pasa? Si lo dice, la dije sí. Si lo dice el SEBIN, el Ministerio Público no se atreve a interceder, aun cuando sabe que hay personas que no deberían estar detenidas en ninguno de estos casos jamás, principalmente por lo que les estoy diciendo, porque solo son familias de una persona que es perseguida política por las razones que quieran. No vamos a entrar en ese detalle. Saben, pero les da miedo interceder en favor de ellos porque pueden pensar, y así me lo han hecho saber algunos fiscales... Pero hay que hacerlo público, hay que hacerlo público, hay que hacerlo público. La única forma, hay que romper el silencio. El silencio termina siendo cómplice. Y creo que, además, aquella famosa frase de Martín Luteky, el miedo tocó la puerta, la fe la abrió y no había nadie. Gracias, Terelli. Gracias y, una vez más, agradecido por tu trabajo y por luchar por la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, por los militares detenidos, por los familiares y por las mujeres. Muchísimas gracias, Terelli. Gracias a ustedes por la gran oportunidad que nos dan de llevar esta información a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. No es una oportunidad, es una obligación. Breve pausa y seguimos con ustedes.